planteamos al principio de nuestro programa de hoy y que tiene mucho que ver con las fiestas de fin de año porque hace unos días la Junta Departamental aprobó una regulación presentada por la Coordinadora Pirotecnia Cero UI que busca sensibilizar sobre el daño que genera el uso de fuegos artificiales y de pirotecnia en personas, en animales y también en el medio, en el ambiente. Con este decreto que va a comenzar a implementarse en febrero del año siguiente Montevideo se suma a 11 departamentos del país que ya regularon el uso de la pirotecnia como ocurre en otras partes del mundo y vamos a justamente analizar lo que se ha aprobado ahora por parte de la Junta Capitalina la expectativa que existe sobre esta regulación y lo que implica además precisamente para el daño que se ha comprobado y se ha manifestado en reiteradas oportunidades que provoca para un sector de la población para los animales como mencionábamos también un tema que se ha debatido muchas veces y que bueno a un ritmo muy lento avanzado en los últimos años. Para hablar sobre el impacto de la pirotecnia en los diferentes grupos sociales y estas regulaciones vamos a recibir ya a Karina Cocar de Bienestar Animal y Andrés Pérez, integrante de la Federación Autismo Uruguay. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Gracias por venir hoy, 24 de diciembre también. Una regulación que han destacado ustedes por la importancia que señalábamos recién del tema del sector de la población, de los animales que se ven afectados por la pirotecnia. ¿Por qué ustedes creen que es importante avanzar en este aspecto? Si con esto alcanza o si hay que seguir hacia otro tipo de regulaciones o quizás controles. Creemos que, o sea, celebramos los avances realmente hace muchos años que estamos trabajando en el tema y en los últimos años hemos notado que bueno, que el tema de las consecuencias de la pirotecnia está en agenda pública y hace muy poquito entró en agenda política. Y estos avances los celebramos. Ahora, si nos alcanza, bueno, no. La idea es que bueno, algún día podamos celebrar sin pirotecnia, ¿no? O sea, que esté prohibida la pirotecnia. Sí, sí, sí. La idea es que, a ver, cualquier tipo de pirotecnia daña. Esa es la realidad. Porque cuando hablamos de pirotecnia que no hace ruido, en realidad no existe. Toda la pirotecnia hace ruido, en mayor o menor medida. Hay pirotecnia de bajo o alto impacto. Por ejemplo, en Montevideo lo que acaba de prohibirse es la pirotecnia de alto impacto. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de escuchar los sonidos. O sea, quiere decir que va a bajar la cantidad. ¿Eso alcanza para evitar las muertes de aves? En el caso de los animales, no. Sin duda la duda. En el caso del medio ambiente, mucho menos. O sea, se sigue contaminando. Y bueno, en el caso de la salud, acá el compañero puede hablar. Bueno, es un tema que está bueno que se ponga sobre la mesa y se trate con mayor profundidad. El tema de cómo afecta a las personas en el espectro autista, el ruido de la pirotecnia. Incluso también todo lo que genera en el entorno. No, por supuesto. Y un pequeño detalle. Nosotros no es que estemos a favor de la prohibición, sino de que se vaya concientizando por parte de la gente que es el último eslabón de esa cadena. Nos vemos hoy sin que la ley esté vigente. O vas por la calle y prácticamente no se ven puestos. Si la gente no consume, no es necesario regulación ninguna. Ya ha ido decreciendo en la medida que han ido pasando los años. Y en la medida que esos años han ido pasando, la gente ha tomado conciencia del daño que le produce tanto los animales al ambiente como las personas en general. No solamente los chicos o jóvenes con autismo, sino que hay otros colectivos de personas que tienen algún otro tipo de comorbilidades, como pueden ser los niños prematuros, niños que están en incubadoras, personas mayores, personas con Alzheimer. Hay todo un conjunto de personas que se sienten, no la persona agredida, sino que el estruendo que provoca, les provoca determinadas reacciones que no son buenas. O sea, y el festejo de uno no puede ir en detrimento de la afectación de los otros. Usted ya nota un cambio cultural por lo que está diciendo, que hay menos gente que está comprando, menos gente que está vendiendo porque hay menos demanda. Porque este era un tema que estaba como bien afianzado en la idiosincrasia, sobre todo acá en la capital, pero también en gran parte del país. No, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, parte del discurso de las empresas es esa cuestión de lo tradicional, de lo clásico que estaba impuesto. Pero bueno, en la medida de que se ha ido avanzando en otros derechos, bueno, estas son poblaciones posiblemente menores, sí, pero que también se sienten vulneradas. Igual, claro. Claro. Entonces, ese es el camino, pero sobre todo las leyes estas que decías tú, más allá de la Junta de Montevideo, hay una ley nacional que tiene una primera, una media sanción en diputados, o sea, estamos en ese primer tiempo, que tiene un artículo final que es muy importante, que es la parte de la concientización por parte de la gente y tratar de ir enseñando como que cuáles son esos daños que provocan. Capaz que conviene dar justamente un paso atrás para graficar bien qué es lo que atraviesan en sus casos particulares. Por ejemplo, una noche como la de hoy, donde se presume los fuegos artificiales van a salir ocurriendo, saliendo como los años anteriores. ¿Cómo es para ustedes una noche como la de hoy? Bueno, por ejemplo, en la plataforma animalista, que es a quien represento, tenemos 30 organizaciones de protección animal y la mayoría son refugios. Por ejemplo, ahora en este momento mis compañeros están en el refugio trabajando voluntariamente hasta bastante tarde, tratando de que, bueno, los animales más complicados, no estén los que se alteran más, estén en caniles especiales para que no puedan saltar, porque ellos, claro, cuando los animales escuchan estos estruendos, lo primero que tratan de hacer es de huir, porque se desesperan. Tengamos en cuenta que el oído de los animales es mucho más sensible que el del humano. Y además de que él siente todo esto mucho más fuerte, no sabe qué es, se asusta, trata de escaparse. Otros lo viven de otra manera. Incluso hay animales que pueden llegar a hacer una taquicardia, paros cardíacos. Entonces realmente ahora en los refugios se están tratando de ver qué animales tienen, cómo reaccionan, a cuál hay que medicar. Eso en la previa. Después al otro día nos llegan los pedidos de ayuda de animales perdidos, porque en las casas también, si vos no los encerrás en tu casa, después va a tratar de salirse de esa situación y lo más probable es que se vaya corriendo. Y eso solo pensando en los animales que viven en casa. En Uruguay hay dos millones de perros y hay cientos de miles de ellos, perros, gatos, que vienen en la calle. O sea, imagínense que esos animales no tienen a nadie que los contengan. Entonces terminan heridos, accidentados, a veces van y persiguen las bombas o los petardos, les terminan explotando en el cuerpo. Todo eso es asistencia que también brindamos las asociaciones protectoras de animales. Entonces aumenta el sufrimiento de los animales todo, porque recuerden que hay caballos, las aves, los zoológicos. Y bueno, además el trabajo de los voluntarios de los refugios y los gastos veterinarios que también aplica después para el otro día. Entonces no es un tema menor, no es el sufrimiento solo del perrito o del gatito de nuestras casas, porque a veces nos dicen, ah, pero los medicamos o le pongo música y ya está. Es como la solución esa. Claro, una pastillita y ya está. Y tampoco es la idea que uno tenga que drogar al animal. Entonces es pensar en que la situación, antes de encender el encendedor, bueno, va a pasar todas estas cosas simultáneamente, lo de los animales, lo de las personas y lo del medio ambiente. Entonces, bueno, es un poco de hacer conciencia, ¿no? ¿Y para las personas con trastornos del espectro audio? Y bueno, nosotros desde Fundatea, desde la fundación en la cual estamos trabajando, la mayor parte de los chiquilines nuestros, o sea, la gente disfruta las fiestas mientras nosotros sufrimos con nuestros chiquilines, ya sea encerrados en un dormitorio, encerrados en el baño, con la música o con determinadas cosas, dado lo inesperado de la situación. Por más que vos lo puedas ir anticipando de que faltan 10, 15 o 20 minutos para el momento del estruendo, esa situación del 24 al 31 ya trascendió. Hace pocos días atrás salió campeón uno de los... salió campeón Peñarol y hubo una cantidad de fuegos artificiales el día del cumpleaños de Peñarol, del cumpleaños nacional, marchas, determinadas cuestiones sindicales. No solo en las fiestas. O sea, no es solo en las fiestas. Entonces, esa impredecibilidad... Y a nadie se le ocurría decir ¿por qué no te tomás algún psicodélico para hacer de cuenta que estás en una cuestión de fuegos artificiales en vez de tirar cohetes? Plantear eso es una locura. Es lo que se está planteando a la inversa. Medicá a tu hijo, así no sufre esos 10, 15 minutos y nos dejas tirar cohetes tranquilos. Entonces, por eso es que vamos más allá del hecho de prohibir. Porque vos podés prohibir algo, pero si entra de contrabando, no prohibís nada. Y si la gente quiere seguir usando, va a seguir comprando. Sí, hay un tema mucho más de que se entienda realmente las razones de por qué se plantea esto y que no es... Yo lo he hablado con gente que te dice bueno, está, es un día... Como que no se logra llegar a... Claro, la dimensión de lo que esto significa las situaciones que ustedes están planteando. ¿Les ha pasado... Vemos que tienen acuerdos con 11 departamentos. ¿Les ha pasado que en algún departamento las intendencias se hayan negado a ir por este camino? Sí, hay... Por ejemplo, nosotros tenemos un mapa que lo tenemos en la coordinadora que lo pintamos de varios colores. En amarillos los que están regulados, digamos, en verdes los que ya está prohibida la pirotecnia sonora, digamos, la de mayor o mediano impacto. Y, bueno, en rojo tenemos los que no han querido tocar el tema, por ejemplo, Florida, Cerro Largo, Maldonado. Y San José que recientemente aprobó un decreto para concientizar, pero no para regular. Un poco se amparan en el tema de que hay un proyecto de ley. Pero bueno, para nosotros es muy importante que las intendencias den esas señales de regular o ir avanzando, porque a nivel nacional eso se toma, o sea, como una señal de que hay que trabajar en ese tema y lo que nosotros pedimos, ¿no? Es que el año que viene en el Senado pueda votarse la ley rápidamente, ¿no? Eso es lo que, bueno, esperamos que el año próximo pase. Está claro que la búsqueda de ustedes, como decíamos recién, viene por el lado de la batalla cultural, si se quiere. Ahora, ¿qué expectativas tienen respecto a las regulaciones que están vigentes, por ejemplo, en estas 11 intendencias? Porque hay un tema con la disposición, por ejemplo, a la fiscalización, al margen de otras variables que pueden jugar ahí, como por ejemplo el contrabando, o comprarlo en un departamento donde no esté prohibido. En fin, se pueden dar muchas fintas a la regulación. ¿Qué expectativas tienen con respecto a estos 11 departamentos que tienen pintados en verde? Y nosotros aspiramos a que los departamentos que hayan votado lo que votaron, lo votaron sabiendo que iban a poder cumplirlo o que por lo menos iban a iniciar el camino de cumplirlo. Que no sea un saludo a la bandera, como dicen, de que, bueno, está, la gente se queja, la corriente viene para este lado, y bueno, vamos a votar así, somos simpáticos con la población que está planteando eso y que después la situación sigue igual. Obviamente, no van a salir los inspectores el 24 de diciembre a las 12 menos 10 a controlar quién está tirando los fuegos. Pero se está metiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿saben cómo ha sido la aplicación de esa regulación en estos departamentos? Y ha habido de todo, por eso es que nosotros insistíamos en la cuestión de la ley nacional, porque como decía Karina, hay departamentos que regularon una cosa, otros regularon otro, otros más decibeles, otros menos, otros que se venden en la calle. Claro, entonces, ese caos, que si vos ves el mapa, es un bacheo por todos lados, hace de que se necesite algo que sea normativo para que todos sean cumplidos. Por lo menos un estándar mínimo. Son más laxos los controles porque no está capaz de de todo claro cuáles son las... Claro, claro. Entonces uno espera por el otro y al final terminamos en la quietud. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de contacto en algún momento, o reclamo específico por parte de las personas que trabajan en ese negocio de la venta de fuegos artificiales, que quizás son más zafrales, pero que igual es un sector también que se dedica a eso, ¿no? Me imagino que quizás con ese tipo de regulaciones se ven afectados y han manifestado algún tipo de reparo. ¿Ustedes han tenido algún tipo de cuestionamiento específico por parte de esas personas? En realidad, a ver, nosotros hemos trabajado, hemos hecho distintos webinarios durante el año en donde los comerciantes han estado presentes y han dado su opinión. Y bueno, pero nosotros creemos que también nuestra posición es bastante flexible en el sentido de que acompañamos estas medidas de regulación gradual en donde ellos también pueden ir adaptándose y reconvirtiéndose porque ni siquiera la ley es para, digamos, se aprueba la ley y ya tienen que prohibir toda la pirotecnia, ¿no? En realidad lo que va a bajar es los decibeles, o sea, ellos van a tener que adaptarse a lo que entra. Entonces, me parece que de nuestra parte somos flexibles a eso, a que ellos vayan de a poco, bueno, sin perder las fuentes laborables pudiendo reconvertirse. Entendemos que el trabajo es importante también, pero de nuestro lado el tema salud... Aparte, si vos ves lo que es la ley o la reglamentación municipal, empieza a regir a nivel del 2022 y el descenso va siendo gradual hasta el 2024, 2025. Es bien progresivo. Por eso, las empresas, no sé cuál es, porque ellos han participado en estos webinarios que nosotros hemos hecho, no trajimos los papeles, pero las empresas han estado en las comisiones parlamentarias que hemos estado nosotros y si tú pones a leer el acta, ellos son conscientes de que tienen pirotecnia que realmente es dañina y estaban de acuerdo con que se tiene que ir a regular y que la regulación por medio de la importación con determinados decibeles era el camino más fácil para esta situación que planteabas tú de la regulación. No va a haber que regular que se tire determinado decibel porque teóricamente no van a estar. Pero lo fundamental es que la gente entienda de que a una cantidad de cuestiones es como que le pongas a tirar un cohete a un perro y ve a saber qué le pasa. Bueno, después salí a correr. Se siente capaz que por allá es el que nos acompaña. La primera vez que nosotros festejamos en casa a nivel de calle, cuando empezaron a tirar los cuetes no sabíamos si correr al perro o correr a nuestro hijo. Entonces, ese accidente que puede ser que lo tropelle un auto o que mil cosas pueden pasar. ¿Han tomado alguna experiencia de otras partes del mundo para plantear estos temas? ¿Capaz que buscar cómo se hizo en otros lugares para que sirva sobre todo a nivel de que se entienda justamente el planteo? Bueno, nosotros estuvimos trabajando, nos reunimos varias veces con Juan Iquem, que es un centro de ayuda al niño quemado de Chile. Y bueno, ellos empezaron a contarnos su experiencia. En Chile está prohibido desde hace 20 años la pirotecnia. Ellos hicieron un estudio en donde, bueno, demostraron durante varios años que la cantidad de niños quemados, amputados, con lesiones oculares se incrementaba muchísimo en las fiestas. Entonces, era tan grande el número que lograron, bueno, prohibir, solo por el tema de los quemados. Y incluso hace poquito prohibieron, o sea, tipificaron como delito el uso de pirotecnia. Y ellos están trabajando con la OEA. Y la venta, la venta está penalizada, todo penalizado. Allá está todo. Creo que para espectáculos públicos pueden pedir alguna autorización. Se hacen espectáculos en particular en una ciudad como Viña del Mar, de fuegos artificiales, pero está solo habilitado y con regulación y con control. Que no es lo mismo que cada uno tiene en su paso. pero entonces también estamos en contacto con ellos y el trabajo que hicieron fue ese, bueno, unir como nosotros un poco, que desde el año pasado lo que hicimos fue unirnos distintas agrupaciones, distintos colectivos para trabajar sobre esta temática que anteriormente lo hacíamos por separado, las protectoras de animales, los colectivos relacionados a la salud y desde el año pasado empezamos a trabajar juntos y creo que ese es el camino para visualizar la magnitud de este problema. Ese es otro tema que es importante, el tema de los heridos, de las personas heridas con voces artificiales, niños heridos con voces artificiales que todos los años acá también tenemos. Un 20%. Esa es otra cuestión que claramente hay que atender rápidamente y prevenirla y evitarla. Lo que pasa es que hay que darse cuenta que estás manipulando pólvora y a veces un niño con un petardo se le explota en la mano o en los ojos. Realmente es muy grave. Karina decía al principio que la solución por lo menos para ustedes no pasaba por la reducción de los decibeles que es una de las estrategias con las que se está por lo menos aplicando o se piensa en el proyecto de ley a propósito de esa gradualidad que está establecida porque en definitiva todos los fuegos artificiales tienen un grado de ruido y generan otro tipo de perjuicios. En el caso de las personas con autismo para ustedes es igual esa no es una estrategia que podría llegar a menguar la situación porque porque es verdad que digamos están con un fin común pero vienen de situaciones diferentes entonces de repente lo que colma las expectativas de uno no necesariamente colma las expectativas del otro. No, por supuesto esa etapa ya la pasamos porque aparte la gente que trabaja por la parte medioambiental son los de ahí el nombre que tenemos de pirotecnia cero porque ellos planteaban el cero y bueno en función de todas las conversaciones lo ideal es enemigo de lo bueno entonces posiblemente sea un camino el trastorno del espectro autista es una amplia gama posiblemente vos vas a encontrar o debe haber gente escuchando que dirá mi hijo tiene autismo y le encantan los fuegos artificiales pero a la inmensa mayoría no es que no le guste sino que tienen una alteración sensorial fruto del trastorno en que esos sonidos tan fuertes les resultan sumamente agraviantes hay imágenes que son características los chiquilines agarrándose los oídos o tapándose los oídos y eso es característico frente a sonidos banales como que pasa una moto con un auto con un caño de escape normal imaginate esa situación cayéndole cuetes de cualquier lado de un lado del otro de un lado del otro durante una cantidad de tiempo esa situación es totalmente impensada en el caso de ustedes el principal problema obviamente es el ruido con las luces no tienen tanto problema o es más fácil de manejar claro claro o sea que igual por ejemplo esas cuestiones de luces son mucho más manejables igual hacen ruido pero claro no está fuerte pero es mucho menor de lo que es esta situación está más o menos dentro del rango en el cual consideramos un consenso no por plantearlo nosotros sino porque en otros países la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones es el umbral que manejan 80 decibeles 80 y 90 igual es alto y bueno pero apelamos a que ese cambio cultural posiblemente lo que planteabas tú en cuanto a la negociación con las empresas bueno nosotros tenemos tanto es esto es esto otro ellos planteaban 110 o 115 según las actas y bueno se ve que se transó en de que esa gradualidad para que vendan lo que tienen y en ese tránsito que se vaya a llegar se llegue a ese 80 dentro del tema del autismo hay un elemento que no es poco importante que ahora el 2 de abril del año que viene va a ser la primera vez en que de acuerdo a otro proyecto de ley que haya aprobado va a ser el día nacional de la persona con autismo en relación al día mundial y todo eso y bueno es una oportunidad en la cual tenemos de que este tema entre también en la agenda exacto y bueno y en función de eso posiblemente todos nosotros estamos en la ignorancia de cuáles son los distintos elementos que tiene la pirotecnia luminosa y cuáles son los trastornos que le genera a las aves al medio ambiente al campo al agua bueno escuchamos hace poco cuáles son las cargas de agua cómo está el agua que tomamos de la canilla y las contaminaciones que tiene bueno esto es parte de eso nosotros no somos intransigentes dentro de la reglamentación también está de que bueno para cuestiones aéreas marítimas para los aeropuertos para los cultivos se puede hacer un uso pero es un uso regulado un uso establecido y un uso con una finalidad posiblemente superior si vos sabés que como se hizo este año el 4 de julio en la rambla se va a hacer un show de luces por un aniversario de otro país vos ya sabés que en vez de ir para ese lado te vas para otro si pero acá no tenés como escapar pero acá no tenés como escapar no hay forma bueno ojalá esto pueda avanzar en los plazos más acelerados posibles y que se vaya más que nada hacia esa concientización que ustedes mencionan para ir mejorando obviamente la convivencia en este aspecto tan particular gracias por acompañarnos como a ustedes algo más que querías decir para saber no, no que festejen sin pirotecnia gracias Karina Kockar y Andrés Pérez un placer el gusto es nuestro mucha suerte hacemos la primera pausa amigos y Andrés Pérez